Amigas, amigos, pues hoy, hoy hablaremos de un tema que sin duda ninguna considero que será de gran importancia y benéfico en la educación de sus hijos. Porque la educación también tiene límites. 3. Puesto que el ser humano necesita aprender a temprana edad valores, hábitos saludables, respetar principios o sujetarse a la autoridad, es muy frecuente que los padres de familia encuentren en sus hijos resistencias al momento de establecer límites y normas de convivencia en el hogar. 4. Hay que recordarlo que el ser humano, desde pequeño, es rebelde por excelencia, y esa rebeldía por excelencia se circunscribe a ser reacio a todo lo que implique un principio de autoridad, a todo lo que establezca límites y normas de conducta de convivencia en el hogar. 5. Es por ello que los pedagogos, los psicólogos y los profesores destacan la necesidad de poner límites y reglas en el proceso educativo de los hijos. 6. Es importante que desde niños exista un guía adulto para que vigile las actitudes de las criaturitas. 7. Y la mejor manera de convencer y educar es definitivamente con el ejemplo. 8. No es nada fácil educar a los hijos, pues existe el riesgo de caer en posturas contrastantes, por evento, la sobreprotección y la excesiva libertad. 9. Algunos consejos que se pueden tomar en cuenta son evitar gritarles y perder el control, no cumplir con promesas que se les hagan, ceder después de decir no. 10. Ahí cuando se dice no, hay que tener firmeza y no ceder y menos retroceder. 11. Exigir, exigir éxitos inmediatos, no escucharlos, abusar del autoritarismo, la permisibilidad entre otros. 12. Esa es la base, amigas, amigos, para que nuestros hijos sientan, sientan que tienen límites y normas de convivencia, no solamente en el hogar, sino en la escuela y en cualquier medio de nuestra sociedad. 12. Así es que, padres de familia, vamos a poner en práctica todo esto y claro que será para beneficio de nuestros hijos.